El Podcastroso. Saludos hijos de las redes sociales. Bienvenidos a un Podcastroso más, edición especial. Les saluda como siempre su amigo y padre, el compayazo. Y a mi izquierda, mi hermanito de leche, damas y caballeros. Ponte pa' que te eches sabroso, sabroso, mi querido compayazo. Alexis, ojitos de huevo. Qué gusto saludarte. Me da gusto estar contigo, güey. Me da gusto estar con el invitado que tenemos hoy, invitada, invitade. Me da gusto porque, bueno, tenía ocho meses que no grabábamos y el resultado. Ahora sí que hemos visto el resultado, mi querido compayazo. ¿Hemos? Bueno, he visto porque tú. Ahora resulta que el ciego soy yo. Exacto. Bueno, el ciego no eres tú, además no he visto el video en tu canal, porque no sé si ya lo subiste, pero nosotros. No, pinche gordo no lo ha subido. Ahorita vamos a hablar de eso, porque se la tengo guardadita. Se la tengo guardadita. Agua, agua, agua. Ya, ahora me los manda. Ahora me los manda. Hasta para que los suba. Pero es que tú le quitaste la contraseña, ¿no? Yo no le quité la contraseña, güey. Gordo, ¿te quitó la contraseña o no? Tenemos un invitado. Tenemos un invitado. Ahorita hablamos de eso. Aquí va a haber putazos. Ahorita le partimos su madre. Va a haber putazos. Va a haber pelonasmazos. Nada más y nada menos que el mismísimo Pepe Pelos. ¡Abuelos! ¡Pelos! ¡Pelos! ¡Abuelos! ¿Cómo estás, Pepe Pelos? Ay, pues estoy bien bueno, bien sabroso, directamente desde Iztapalapa. Bien contento. Mira, muchísimas gracias, mis dos ídolos. ¿Eres de Iztapalacra? Soy de Iztapalacra, güey, del mejor. Pura leyenda chingona, ¿no? Mira, el Iztapalapa está a Los Ángeles Azules, tú. Estoy yo. Y Los Ángeles Azules. ¿Y yo? ¿Y tú? Y Los Ángeles Azules. Y tú. Y no olvidemos a Jesucristo. Claro, claro, claro. Ahí la versión de Iztapalapa. Sí, sí, sí. Ahí en el Cerro de la Estrella, ¿sabes? Hace doscientos mil años, ahí en el Cerro de la Estrella se elevaba. Qué cabrón que los hayas contado, güey, porque yo ahorita de costar los trabajos me quedé ciego otra vez. Imagínate. Doscientos mil. Oye, pero te tocó alguna vez participar en la procesión. No manches, sí. No vi el perfil, no me lo quisieron dar de María Magdalena. Y yo dije, no, es así de barrabás, pues ya siempre me lo hubieran dado, ¿no? Pero no, no. Me hubieran dado la de barrabás. Me hubieran dado la de barrabás. ¿A dónde barrabás? A huevo. Muchas gracias. Ya me imagino que hubieras estado ahí en vez de que la gente gritando, Jesucristo es mi señor. Le hubieran empezado a gritar, peo, 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 peo. Así sería más divertido. Y por lo menos te incita a sacar las chelas y al de Genere, cabrón. Sí. No, ahí no pueden faltar las chelas ahí en Iztapalapa. Yo creo que ahí se inventaron las chelas. ¿Sabes que Iztapalapa es uno de los asentamientos, uno de los primeros asentamientos en todo el Distrito Federal? ¿De qué? De riatas ahí. No, hay algo puñal allá, güey. No me gustas, güey. Si no eres, te apuñalan de todos modos. Yo por eso medio me torcí de ahí. O sea, no creas que porque me gustó. No, 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 no. A mí me dijeron, dice, si Dios murió en la cruz con tres clavos solamente, ¿cómo moriré yo que me clavan diariamente? Es el pan nuestro de cada día. Dice, me encanta la riata como a Rambo la guerra, ¿no? No chingues, güey. Adiós, ojito. ¿A ti te gusta la riata? No, fíjate que no la he probado. Entonces, córtatela, me la das en tu braz, güey. Sí, bueno, no lo ocupan más que no lo ocupan. Si no lo ocupas, pues dale. Sí, bueno. Ahorita que ya viene la marcha LGBT. Ya viene la marcha. Ya viene la marcha. ¿Te apoyaron, güey? Sí, no lo dudo. Sí, en la mesa, en la silla, en la cama, güey. O sea, el compayazo siempre me ha apoyado. Yo sé, yo sé que el compayazo sí. Lo que pasa es que como soy una persona débil, ya necesito apoyar. Porque ya no te lo tengo. Al compayazo últimamente lo hemos apoyado en sus eventos a beneficio. Por aquello de su contorreo, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Qué le pasó? Hace poquillo, ¿no? Pues ahí andaba ya entre... ¿Ya estabas tirando la pata? Ya, 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 ya. Ah, yo pensé que ya la habías tirado, güey. Yo pensé que estaba hablando aquí con un pinche... ¿Sí conoces, no? Yo hacía los zombies en la feria de Chapultepec. ¿En serio? Sí, güey. En la feria de Chapultepec. Tú hubieras estado con camadre ahí, cabrón. ¿Por qué no hiciste casting, güey? ¿Por qué no hiciste casting, cabrón? Porque me pasé de vivo. ¡Qué pendejo! Oye, güey, ahorita hablando de lo de la comunidad, ¿no? ¿Sí? En la comunidad se estila mucho que en los bares o hay lugares, hay sitios que se llaman cuartos oscuros. Ajá. El ojito de huevo vive en uno, cabrón. Yo ahí vivo, güey. Yo ahí vivo. Ahí me la paso. Está chingón, la neta. Cogerte lo que hay. Lo que hay. Sí, pero en el metro tampoco te la mames, güey. No, güey. O sea, no mames. O sea, ahí enfrente de todos, ¿no? Es que desde que me junto con el gordo cabina soy otro, güey. El gordo cabina. ¿Quién es el gordo cabina? Mira, ahí tú lo puedes ver. Pues yo lo veo a los tres. El gordo cabina, güey, es una persona que básicamente ha andado en los barrios, ha desfilado por los mundos de... El güey se edita la voz, pero ahorita va a hablarme. El güey hasta se edita la voz porque es culo. Se edita la voz, pero... O sea, cuando habla le hace así. Se pone como sonido de ardillita porque como él edita el video, güey. Saluda, Peso Pumba. Peso Pumba. Ahí está Peso Pumba. Venga, violenta, venga con una chaqueta. Se puso bien bélico antes de que llegara, se puso bien bélico. Agarró una pluma y dijo... Y dijo, tenía cosas para escribir. Señor Gordo Cabinas, por ejemplo, ilustre usted a Pepe Pelos sobre alguna cosa que usted haya visto así de la comunidad. Porque usted ha probado de todo, Gordo Cabinas. Usted ha probado de todo. Él es pansexual. Sí, se ve todo terreno. Sí, todo terreno. Es con una tesis, nada más. Estás haciendo una tesis. Una tesis, sí. Y estás probando qué, universitarios. Por eso los chavitos que traes al lado. Es una tesis, tesis, tesis. Ahora sí que eres como el doble de Michael Jackson, ¿verdad? Yo diría el triple. Estás comprando la realidad de esa leyenda urbana que son las cabinas. ¿Verdad? ¿Eso? ¿En los qué? ¿Entonces si eras tú el del otro día, güey? ¿Si eras tú? ¿Eres tú? No, le hicieron montaña. Por eso quedó así, güey. Quedó embarazado, güey. ¿Era una tesis? ¿Te cogió Pepe Pelos y no sabías, eh? No, yo no cojo chingadera. ¿Eres exigente de Pepe Pelos? Claro, sí, 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 sí. Me gusta ir a los cuartos oscuros porque me encanta, me excita, me pone los pelos de punta la gente que no ve con quién hace la noche. ¡Ay, mira! Yo traigo los ojitos en blanco, te decía. Sí, ya te deseo, güey. Ya es el orgasmo permanente. Oye, en realidad ni eres feo, güey. Si no va por tu cara, tu cuerpo la harías, güey. Ahora sí mucha risa, pinches barberos, ¿verdad? Déjalos, ¿no? Ahora sí. Es la primera vez que veo que se queda callado, güey. Ya le traigo la pluma. Es que si me responde, no le tocan la noche, güey. Traía pito en la boca, te decía. Pito en la boca. Oye, pero entonces sí va a su madre, güey. Va a ser a la marcha. Sí, sí, siempre que podemos, vamos. Ya ves que también me imito personajes y hago otro tipo de cosas. O sea, a veces me llaman para hacer que estoy de la Paulina Rubio de la Casa de las Flores. O que voy de Laura León. O como he trabajado toda la vida en bares y discotecas donde va el ojito es de huevo. Este, donde tuvo sus primeras, sus primeras experiencias sexuales. Es de mesero. Este, entonces, pues sí, me invitan, me invitan muy seguido. Y si no tengo trabajo o algo y puedo, pues también voy y voy al cotorreo. Se pone bien padre. Deberían de ir, la neta, deberíamos de hacer el carro alegórico de, de, con payaso y los ojitos de huevo. Porque se la pasarían bien chingón, güey. Imagínate, güey. Nosotros en un carro alegórico hasta arriba poniéndole. Que en tu casa llevarían una carroza. Y en los ojitos de huevo como María Magdalena. Ahora si mucha pinche risa. Un carro alegórico de comediante estaría bien pinche desmadroso. Imagínate al JJ en tanga, güey. Con una llavesota Así Eso es un rumor Un mito urbano también Que a tu pinche chismoso Porque andas quemando a la gente ¿Pero quemando qué? Pues todo el mundo lo sabe Porque tú todo el mundo le dices Por eso Eso salió ahí con tu amigo Gustavo Adolfo Al que le andabas vendiendo exclusivas Con el que andabas de p*** Ahora ya me da miedo a mi regresar a los vicios Porque vas a estar de chismoso No, nos daba más miedo a nosotros Tus amigos que nos fueras a quemar en chisme no like ¿Te acuerdas? ¿Qué se siente perro? Es correcto ¿Qué día es la marcha? El 24 de junio ¿Ya pasó? No, voy a estar en Mexicali O en Tijuana Ah, sí me dijo Allá en la muestra oaxaqueña Sí me dijo que porque allá iban a festejar la marcha Y te llevaban de reina La reina Yasu El grillito Saludos al grillito El grillito Y anda contratando a todos los de la casa del actor Sí, sí, sí Como que hace shows a beneficio también Sí, sí Ya me dijo que está llevando apuro Este, machín Ya no sabes Ya no sabes si es show o asilo esa madre Ya da No, ya no sabemos si es show o es reconocimiento en vida ¿Cómo se llama esto? Homenaje en vida ¿Qué te lo trae? Había anunciado ahí en el mercado de abastos Al compayazo y Ernesto Gómez Cruz En una película Está chingón Esa va a pegar ¡Cállate, pendejo! ¿Cuál es esa película donde? Es que han agarrado esa parte del video con Ernesto Gómez Cruz ¡Cállate, pendejo! Es el mijón de los milagros Es el mijón de los milagros Sí Ay, tú ni la viste, ojito La vi cuando te la metí en el culo ¡La sentiste, la sentiste! ¿Tu culo o la película? Con los dos, yo creo Conmigo no hay pedo, ¿eh? O sea, lo cabrón es verte descubierto aquí en a nivel nacional Que también te encanta el culo de hombre ¡Cómo no! A huevo, la papaya La coctel de frutas, papaya revuelta con plátano ¡No chinges, hombre! Sí, pero honestamente no le encanta Se lo come, pero no le encanta No le hace gestos No le hace gestos No mala caricia Dice, ay, qué tersura El compañero, por ejemplo, el otro día Es que hay que aprender muchas cosas sobre la orientación sexual No, porque el compañero me dijo Soy pansexual Y yo dije, este güey se ha de me coger un bolillo Pero después me dijo que no, cabrón Que nomás panzones ciegos No, no, no Bueno, por lo menos tengo cuerpo, ¿no? O sea, ya lo recuperé El mío ya lo recuperé Tú porque no ves Lo cabrón es cuando él confunde el miembro con un bolillo Ya eres el companzazo, ¿verdad? Ya voy otra vez, ya recuperé la pancita Ya casi alcanzo al cordocabinas Ahí la llevo, ahí la llevo Ya comes, ¿no? Pero sí, soy pansexual Pero eso quiere decir que me gusta ser Pansexual, bisexual, trisexual, montaña ¿Cómo es montaña? ¿Eh? ¿Montaña? Pues haz de cuenta como el gordo, ¿no? Y todos Todos contra el gordo Y el gordo contra todos Pero primero lo tienes que escalar Para después culiar O primero le tienes que encontrar el de este Para reírte de él Le pones un cascabel, güey Y ahí ya por ahí vas viendo dónde está O un puño de harina Y si No, yo en una vez En una de las marchas Así me puse un cascabel en la cola Y iba yo de serpiente Así En el carnaval Bien padre, así Oye, pero aquí en México Ya está así de abierto En la marcha Ay, yo pensé que el culo Del ojito de huevo En México, ¿no? ¿Conoces el socavón de Puebla? En Japón En Japón ya está muy abierto ¿En Japón? Mi culo, sí Aquí todavía no Porque son más chiquitos en Japón Los pitos, ¿no? Son como que no son Ah, claro, claro No sé, nunca me han cogido en Japón Pero qué bueno que nos dices No, porque Las marchas que hay que hacer Por ejemplo En West Hollywood Este, cada año Ay Perdónanos Por no tener visa de trabajo Por no salir de No es algo exclusivo Todo el mundo sabe Perdón por no salir Perdón por no salir de chalco Haciendo shows Y de virgol Y del virgol Bueno, es que Ahí sí ya andan así Pero completamente Pues casi desnudos Casi desnudos Ay, aquí no viste la marcha De los 43 O sea, también andaban O sea, también andaban Desnudos O sea, todas las marchas De aquí andan desnudos O sea, hasta el fotógrafo Que vino a tomar fotos Al zócalo desnudos Pero tú estabas allá En Estados Unidos ¿Nunca has ido a la marcha? No, nunca ¿Nunca has ido tú? No, tampoco En Hollywood, sí En West Hollywood El rico siempre humillando Al pobre O sea, no es malo Pinche mojado Ya porque salió allá Mucho talento Se siente otro pedo El güey La neta es que Toda esa área de Hollywood Apenas tiene unos 10 años Que empezaron a arreglarlo Porque era un pinche barrio Pero estaba Y ahí vivía yo El pinche barrio jodidón ¿Ahí en Los Ángeles? En Los Ángeles Ahí en Hollywood Y West Hollywood Era donde pasaba la marcha Por todo Santa Mónica Y ahí va uno a la putería ¿No? Pues ahí va uno Vamos a ver Bien chapeadas De pelo rosa A ver, a ver A ver Y que me encuentro En las morras Porque también van morras ¿A ti te gustan las morras? Sí ¿Las morraludas o qué? Sí No, una que estaba De gatubla preciosa Y le hice un amigo Oye, tome una foto Con él Y digo, amigo ¿Te puedo tomar una foto? Sí Y me dice Ey, yo te conozco Y puta madre Si ya me va a quemar aquí ¿Eras mi dealer? No, era una de las bailarinas Con las que trabajaba yo En un show Ah Sí O sea, tus bailarinas Eran chicas trans No, eran trans No, no Pero ahí iban Es que ahí va todo el mundo A la putería Acá también Va todo el mundo Por eso les digo O sea, la verdad Es que está bien padre Es una de las marchas Más padres En todo Este En todo México Y en todo el mundo Está bien padre Hay que ir, compañero Hay que ir Hay que ir Con tanga Con tanga Sí Fíjate Van carros alegóricos Van familias ¿Ves a las abuelitas? Sí Con sus letreros De yo apoyo a mi nieto Está bien padre Está bien emotivo Deberían de ir Y se la pasa uno Bastante bien Pues no voy a estar El veinticuatro Pero Vamos Vamos a organizarla Pero El próximo año Y si no Mira en Zona Rosa Todos los días A todas horas Hay putería Putería hay Si lo que quieren Es putería Hay sobra Tú le preguntas A un policía Ahí en Zona Rosa Oiga señor Aquí porque hay tanto joto Dice Ay si no te gusta Te me vas más Así güey Sí güey Zona Rosa está lleno Está lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Y de dealers también ¿Eh? Ah no sé No sé Eso no sabes Fíjate que fui a la Zona Rosa En media pandemia Y Estaban abriendo lugares Clandestinos No En Zona Rosa no Sí pero Dije ¿Cómo chingó Este pedo? Estaba cerrado El local estaba cerrado Y estaba un güey Eh quieren bailar Pues sí pero ¿dónde? Síganme Y así bien misterioso ¿Así te dijo con esa voz? Sí así Síganme Y dije yo Ok sigámoslo Y era una chava bien buena ¿no? Síganme Y entonces abren así la cortina Y de esas de acero Y entonces abren la puertita ¿Ves? Que tiene una puertita Pásenle Y ahí pasamos Éramos cuatro Y ya subimos al antro Y luego nos dice Ahora bajen por ahí Y nos bajan al sótano del antro Ya Y abajo en el sótano del antro Ahí estaban con la música Ponches, 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 ponches ¿Era un bar heterosexual o? No estaba todo el mundo Ponches, ponches Entonces te llevaron al hotel No era Era Pues había de todo Sí Nosotros también nos tocó O sea Sí nos tocó este En pandemia Porque la neta El encierro era terrible Estaba cabrón Y no importaba Así como que todos con cubrebocas Y haciéndonos bien güeyes Pero sí, sí Yo también sí fui a varios Es difícil mamarla Pero ahí estás Bajando el cubrebocas tantito Acá el cubrebocas No se ponía acá Sí, pero sí, sí, sí Y este En ese tiempo obviamente Yo todavía tomaba Pero no me tiré cervezas Ahí ¿Ya no tomas? No, ya no Ya no Aunque me ofrezcas Aunque me la ofrezcas Y luego ¿Qué pedo entonces? Si se siente feo ¿Sí vas a ir o no? ¿Tú sí estás? Yo sí estoy Yo creo que yo sí Me lanzo a la marcha güey Deberías Sí, a echar desmadre un rato Vas a ver que se pone bien bueno Oye, pero Ahorita estamos Ya van varios podcasts Donde se ha intentado ¿Qué? Hacer recaer al compayazo Oh, qué lachita ¿En la putería? En las dos En la putería Queremos ver en cuál lo haces Recaer primero La putería Otra vez anoche estuvimos La putería no me dañan los riñones No El culo sí Pero a lo mejor esto te ayuda A empujar más A hacer algo que haga que El riñón se aliviane más rápido ¿No? A lo mejor te limpia ¿El alcohol? El pito te limpia No, el pito te limpia A lo mejor el riñón El pito El pito Hace un masaje de pito Con la boca Masaje intrompedido Te dijo que Este programa es cultural Sí Ahorita va a venir Eugenia León Y vamos a cantar Vamos a cantar Va a haber un homenaje A Chabela Vargas Chaba Flores Y Agustín Lara Chabela Vargas Va a venir a cantar La papaya que yo amé La papaya que yo amé Es mi voz de Chabela Vargas Ay no mames Pero ya en cirrosis ¿A poco ella se oía muy limpia? No, pero se oía con sentimiento Tú ya te oyes con sentimuerto Bueno ¿Cómo el compañero Eso imitaría así a diferentes personajes? No sé A ver ¿Cómo sería José? No, José José Sí Lo superó Lo superó No, o sea Laura León ¿Cómo la imitarías? Dice Amor Es que era Laura León Cuando andaba No, es que estaba acordando Cuando estuvo en la radio Cantando la derrocción Amor Te juro que no quiero Que está en otro tono Y no la lleva Amor Tranquilo No te voy a molestar Ay no tesoros No las alcanzo Tesoros Claro Están muy altas Amor Tranquilo No te voy Eso parece un 156 Es como Laura León Pero que se le está cogiendo broso ¿No? Así Amor ¿Cómo le dicen? ¿De qué te ríes tú pinche gordito? Se dobla el cabrón Ni puede doblarse Pero se dobla Hijo de la chica Ni puede doblarse A ver dime otro También imito a otras personas A ver dile otro Dile otro Este Imítate a Alex Lora No Alejitos de huevo Alejitos de huevo Lo veo Pero chúpame la cola Chúpame la cola Nunca he dicho chúpame la cola He hecho como tu padre Eso si lo he hecho Vienes así de vulgarzote ¿Quién imitarías? A ver un pinche mano a mano ahorita Yo me voy a conducir Porque esto se la están comiendo Ya me cansé Está como pendejo A ver que se les ocurre Ya la chingada De hoy en adelante Esto se llama Este Pelo Show ¿Ok? Nos tenemos dos invitados Tenemos dos pinches invitados Chingones Uno que se estaba muriendo Y otro que no va a ver Cuando se muera El día de hoy Vamos a hacer un enfrentamiento ¿Verdad? Un mano a mano Ellos están En Tengo un chingo de talento Del barrio ¿No? Aquí de este lado Tenemos a Lojitos de huevo Que nos trae a un pinche artistazo ¿Verdad? Directamente para Código Fama Él va a interpretar a Tú dime a quién Wey No cabrón Piénsale tantito Yo ya estoy conducido O sea tú dime No sea Joselito Soy todo terreno Los Tigres del Norte Fíjate Los Tigres del Norte Cabrón ¿Y tú a qué vas a invitar? Yo a los Los Gatos del Sur Ok A huevo Ahí está Y con ustedes Ojitos de huevo Los Tigres del Norte A huevo Véngase Soy el jefe De jefes Señores Me respetan A todos niveles Pues mi nombre Y mi fotografía Nunca van a No porque nos la cobra YouTube Ya está ahí Hasta ahí Hasta ahí No fueron 9 segundos Espérate 9 segundos Puede pasar 9 segundos Está chingón Está chingón Este pinches Tigres del Norte Tipo Lenguardo ¿No? Sí Entonces acá tenemos Los Gatos del Sur Con payaso Con payaso Y si es el genuino Si es el original Porque anoche Me dejó los huevos Bien arañados No y quién sabe Si es el original Porque hay como 40 mil con payasos Está muy reñido Este pedo Entonces ojitos de huevo Ahora yo les voy a imponer A quién chingados van a imitar Ojitos de huevo Amanda Miguel Venga de ahí Ojitos de huevo Ya traigo el pelo Quiero decir Que estoy un poco triste Porque Se murió Diego Se murió Cállese y cante vieja Ya siempre Señor Yo sé que Vuelve a cañarte Y no Llevarte De lo estúpida que estás Yo sé Y chingas a tu madre Te vas a caer En el otro riñón No, no, no No, no Así es cuando le clavan La riata Y ahora el turno Es para Con payaso Que nos va a traer La bonita imitación De los guapayasos Eso Y la queso Y la queso No te vayas a morir Cabrón No mames No te vas a meter un pepino Está igual Un 80 de estatura Mamá Don Algon Venga Sí Sí Después de la deshidratación El calor Lo chingó Al con payaso El guapayaso en pandemia El guapayaso en pandemia Venga Se agarra el mango Se agarra el mango Se chupa el mango Se mama el mango Se traganta el mango Relajador 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 Vuelve el abrazo Cabrón 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 Sigan Manden sus votaciones Chécate eso Ciego de mierda Perdón 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 Sabías que los bastones Tienen color distinto Para Las diferentes Grados de visión De visión limitada No yo sí sabía ¿Qué dijo? Sí O sea Dependiendo Explícanos ¿Qué significa este bastón? El tipo de ceguera que tengas Hay bastones que son para sordos ciegos ¿Por qué hay tipos de cegueras? Hay el que no ve El que no oye Y el que no siente El que ve menos Y el que ve más culero Y el que está sordosiego también Ajá Y entonces ¿Y cómo le haces para ver cuál te toca? Te hacen un examen Alexis Este tiene una parte del tubo roja ¿Qué significa? Está menstruando Eso te pasa por tomarlo en cuenta Como persona seria Es mi culpa Que eres ciego nada más O sea No porque seas ciego No dejas de ser culero Debería tener también una parte amarilla Para que vean Precaución Para que se vean los coches Si le dices algo Te va a dar un bastonazo Ciego que muerde Ciego que muerde Ciego que muerde Ciego que muerde Ciego venenoso Si eres venenoso Poquito ¿Alguna vez has tenido un encuentro así Del tercer tipo Con así con Un compayazo ¿Con un compayazo? ¿Encuentro de qué sexual? Ajá No wey O que así O que te hayan querido agarrar la pierna O que te hayan empezado a querer abusar No me ha tocado ir con los suficientes productores Creo que Todavía no A ti también este chaval Ve cuántos programas llevamos Y no nos han echado A mí no me engañas Hasta me quitaron Esa pinche serie de Netflix No es de a gratis ¿Tú crees que? No papi Yo hice casting para la pinche serie tuya Y no me quedé ¿Hiciste casting? Si hice casting ¿Y no quedaste? No quedé por pendejo Porque él sí veía Dijeron No pendejo Hizo casting para otro personaje No para mí También tú hiciste casting Nada más que quedaste en el hospital Pero sí te tocó en la misma Sí me mandaron el casting Ahí hice mi casting Entonces dije Ay voy a estar con mi compadre El Ojitos de Huevo Y no se armó Y no se armó Cabrón Chingada ¿Ya salió? No bueno Pues nada ¿Cuándo va a subir esto gordo? Es que es la serie de Ojitos de Huevo No la he visto ¿Fueran perros? ¿Qué perros serían? Ay no sé man Un pinche chihuahueño Bien alterado Esponjoso Como se ve que no Serías un pú cabrón Un pú Esos que no tienen ojos Esos perros lanudos Que tienen ¿Tú cuál serías? Un short escuintle Un galgo Un galgo Pero de esos abandonados Que ya tiraron Porque ya no No corren El galgo Que sale en Discovery Channel Así de Este era Chuck Un perro que corrió En 50 carreras Todo culero Todo madreado Este es Chuck Este es Chuck Este era Chuck Yo sí sería Chihuahua ¿Sí? Yo sería Chihuahua ¿Por qué? ¿Eh? Un chiquito flaco Y bien pinches canales Sí Sí güey O sea Serías un Chihuahua Sí Que tocan el timbre Chihuahua puta ¿no? Pero ¿Dónde te encuentran Tus seguidores? Me pueden seguir Como Pepe Perlos Show O como Pepe Márquez Oficial en todas las redes Y ahí nos estamos presentando En un lugar ahí en Coyoacán Bien padrísimo ¿Se puede decirse? Sí claro Ahí en el de Yabut Night Hall Estamos ahí jueves, viernes, sábados A veces este Un día sí, un día no Pero de dos días Ahí siempre nos encuentran Estos videos de ahí Del de Yabut Está siempre llenísimo Sí Tengo entendido que es muy caro Pero de todas maneras Sí está Está caro Está caro Pero la verdad es que Es una experiencia padrísima Es una experiencia Desde que llegas Está bien padre el ambiente Y hasta que te vayas Hasta que te acabes tu botella Y todo Este no está muy barato Pero luego regalan boletos En el radio Así que el público Que se ponga Gracias Gracias Este ojitos de nuevo Un placer Un placer Un placer Y gracias Siempre por brindarme Su compañía Su amistad Y aquí estamos Ya saben Cuando quieran Que se rían en su show Pues invítenme Pues ya Háblenme Si quieren risas Háblenme Ya no tienen risas Yo les abro Y el show yo cierro Damas y caballeros Ya lo saben Suscríbanse al canal Activen la campanita Yo sé que ahorita Están nada más Viendonos en el canal De Alexis Ah se quedó pendiente Ese pedo Si si Voy a arreglarlo ahorita De hoy en adelante Lo vamos a transmitir En el mío Ya sin pedos Ya sin pedos Para que no se peleen Pero también En el canal De El Compañazo Real Activen la campanita Y todas esas mamadas Que se dicen Bla 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 Gracias Y nos vemos La próxima Hijos de su puta madre ¡Ahhh! ¡Pedos! 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 ¡Pedos!